¡Adiós! La noche vive en el amanecer Ya sé que han descubierto junto a él La lucha Ya sé que se ha parado un reloj Pero ahora mismo voy a echarle a dar Es pronto para dar por favor La vida ¡Venla de Buzumá! ¡Venla de Buzumá! ¡Venla de Buzumá! La vida es ancha y estos golpes del amor ¡Se olvidan! Después de cada noche nace un sol Y vuelve las gaviotas a volar Después de la tristeza nacerá La rincha Si hoy te encuentras en todo el sol Y vuelve junto a ti la soledad No importa porque empieza un día más La vida Hoy daremos un mar Tomaremos después Una noche más Y hasta que salga el sol Cantaremos el sol Y la vieja que ganarás Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que lo haga por amor Brindaremos por ti Brindaremos por él Porque le vaya bien Y mañana verás que es mejor olvidar Que llorar por amor ¡Hasta la próxima!